Guatemala, sinónimo de riqueza y belleza natural, es un país privilegiado debido a que por su ubicación en el planeta, tiene algunas características que hacen que posea una gran riqueza natural de incalculable valor. Nuestro país ocupa el tercer lugar de abundancia de flora y fauna por unidad de área, comparado con 29 países de Latinoamérica, por lo que se podría considerar como un país megadiverso. A pesar de esta riqueza natural y de su valor económico, social y cultural, la flora y fauna se encuentran bajo una fuerte presión proveniente de amenazas como la deforestación, incendios forestales, avance de la frontera agrícola, sobreexplotación de flora y fauna, contaminación, cacería, compra y venta de animales silvestres para ser utilizados como mascotas, pérdida del hábitat, sobreexplotación del recurso, por ejemplo el exceso de colecta de huevos de tortugas marinas, crecimiento poblacional, lo que provoca mayor presión sobre los recursos naturales, comercio ilegal de especies silvestres, destrucción de hábitats naturales. La pérdida de esta diversidad biológica trae consecuencias graves para los guatemaltecos, por ejemplo, la falta de bosques hace que llueva menos y exista mayor riesgo a desastres naturales como deslaves. La pérdida de recursos económicos para el país, menor potencial para ecoturismo, disminuye la calidad de vida de las personas, desapareciendo las diversas especies, se pierde parte del patrimonio natural del país. La flora y fauna son parte fundamental para el futuro de las nuevas generaciones, es por ello que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, ente encargado de la conservación y resguardo de esta diversidad biológica, desea mostrar las principales especies de flora y fauna que actualmente están en peligro de extinción en nuestro país. Partiendo de las exuberantes selvas de Guatemala, se encuentran variedad de flora y fauna entre las cuales están Entre los mamíferos destaca el tigrillo, el puma, el jaguarundi, el jaguar, el pecarí de labio blanco, el mono aullador negro, la danta, el coche de monte, grisón o cabeza de viejo, el cabrito, el venado cola blanca y oso hormiguero de chaleco, entre otros. Estas especies no solo son de importancia para nuestra riqueza natural, sino que han sido de trascendencia en la literatura al ser inspiración para numerosos autores, destacando el literato Virgilio Rodríguez Macal. Subiendo a los bosques que se encuentran en nuestras grandes montañas, encontraremos con un gran arraigo cultural y únicas a nivel mundial especies como los son el pinavete, las fascinantes orquídeas, tilancias, el guito, los encinos, y dentro de la fauna está el pavo de cacho, la chacha negra, el colibrí y nuestra ave símbolo, el quetzal. Descendiendo a nuestras zonas áridas y valles secos, protegidos por grandes macizos montañosos, ¿encontraremos plantas y animales tan especializados para habitar en un ambiente tan extremo? Ejemplo de ellos son el guayacán y el heloderma orridum. Y finalmente, si nos zambullimos en nuestros humedales que son grandes reservorios de agua, fuente de vida, podemos encontrar algunas plantas y animales bellos y únicos como lo son el cocodrilo pantanero, la tortuga cahuama conocida también como tortuga cabezona o tortuga boba, la tortuga verde, blanca y baule, el javirú o garzón, el perro de agua o nutria, y el mangle, con sus múltiples servicios para los ecosistemas y la misma fauna. A través de este mágico viaje te hemos llevado a conocer las diferentes especies de flora y fauna que nuestra hermosa Guatemala posee en sus diversas áreas, y por ello tienes que sentirte orgulloso de ser parte de este país sin igual, y ayudar a conservar nuestro patrimonio natural, y para ello a continuación te brindamos una serie de recomendaciones con las que todos los ciudadanos podemos colaborar para preservar y proteger nuestra riqueza natural. Ayuda a conservar los bosques, que son hábitat de plantas y animales. Si puedes, reforesta algún área, para lo cual puedes reunir un grupo de vecinos o amigos. No compres animales ni plantas silvestres. No tires basura ni contamines cuerpos de agua. No tires fósforos ni dejes fogatas encendidas en los bosques. Divulga el mensaje de la importancia de conservar la flora y fauna guatemalteca. Es por ello que solo trabajando en conjunto y con entusiasmo podremos asegurar esta riqueza natural para las futuras generaciones, y lograremos hacer de nuestra Guatemala un verdadero paraíso natural. Biodiversidad para siempre Gobierno de Guatemala Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAV Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAV Consejo Nacional de Áreas Protegidas Gracias por ver el video.